¡Muy buenas gente! ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a un video de Manga Motolok. Bueno, vamos a estar en este videito comparando lo que es la Motomel Serie 2 versus la Yamaha FZ16, pero vamos a tomar referencia como la FZ16 original. ¡Dentro el intro y empezamos nomás! Bueno, vamos a empezar hablando sobre la Motomel Serie 2 y luego vamos a pasar a hablar sobre la FZ16. Bien, empezamos con esta, la Motomel Serie 2. Bueno, como todos ya saben, la Motomel Serie 2 es una moto que es monocilíndrica, de 4 tiempos, refrigerada por aire de 149,5 centímetros cúbicos, tiene 13,4 HP a 8.500 revoluciones, en braya manual, 5 velocidades, tiene el tanque es de 11 litros, el cual nos da una autonomía de 450 a 480 kilómetros, haciendo un consumo aproximadamente de unos 40 a 45 kilómetros por litro. Bien, ahora hablaremos un poquito de lo que es la FZ16. La FZ16 también es una moto que es monocilíndrica, refrigerada por aire, 4 tiempos, pero presenta 13,5 HP a 7.500 revoluciones por minuto. Bueno, ambas presentan arranque eléctrico y por patada, pero el encendido, comparten también el encendido por CDI. La única diferencia es que varían el peso, la Motomel, la Motomel Serie 2 tiene 115 kilos, contra la FZ16 que presenta 132 kilos aproximadamente, con todos los fluidos, aceite, más nasta, eso vendría a ser todos los fluidos. Bien, no comparten las mismas cubiertas, pero casi como que presentan la misma potencia que ofrecen, porque una ofrece 13,5 y la otra ofrece 13,4 HP. Podemos hablar también de las cubiertas, que bueno, la Motomel Serie 2 presenta unas cubiertas 275, rodado 18, y en lo que es la cubierta trasera presenta un rodado 3.0, rodado 18, a diferencia de lo que es la FZ16, que su cubierta es 180-17, rodado delantero, y para la trasera es 140-60-17. La ciclística diría también que no es la misma, pero son motos cómodas las dos para viajar, aunque obviamente no son con el mismo fin, ¿por qué? Porque en una puedes viajar más tranquilo, y en la otra puedes viajar, digamos, más tirado, estando más acostado, por así decirlo. Para divertirte más, la FZ16 se presta más para las curvas, ya está más para viajes, para la ruta, digamos. Eso no destaca que no sea una moto para no viajar, ¿no? Y bueno, ¿qué más podemos destacar de estas motos? La única diferencia que tenemos en estas motos, comparativa, es que, bueno, presentan ambas la horquilla telescópica, tanto en la suspensión delantero, digamos, a ambas motos, pero, a diferencia de la FZ, que presenta el basculante, o más conocido como el monoshock, que es eso que está ahí abajo, versus lo que sería, contra lo que serían los amortiguadores hidráulicos de la motomédia serie 2, el cual presenta dos amortiguadores. Bueno, el carburador que trae la motomédia serie 2, si no me equivoco, es un carburador 26, con diafragma, al igual que la FZ16, que trae de original, de fábrica, trae también carburador 26, si no me equivoco, por diafragma. ¿Qué más podemos mencionar de estas motos? El sistema de freno. Los frenos son muy distintos en ambas motos. En la parte de la motomédia, el freno trasero, es por tambor, como también en su parte delantera, es por tambor. A diferencia del FZ16, que presenta un disco de 220 milímetros, mordido por una pinza de doble pistón, freno disco delantero, y freno tambor trasero. Lo bueno que podemos destacar también, de ambas motos, como dije recientemente, es que en ambas motos, se pueden viajar, a una velocidad considerable, más o menos, de unos 100, 110 kilómetros por hora, como máximo, podemos viajar a una velocidad tranquila, de 90, 25 kilómetros por hora, en una velocidad crucero. Bueno, ya para ir finalizando este video, vamos a mencionar un poquito, los colores, las variantes, que vienen en la motomédia y la FZ16. En la FZ16, vienen en color, bueno, las variantes para la FZ16, en los colores, vienen en color rojo, negro, azul, y blanco. Y en la motomédia L2, vienen en blanco, en negro, y creo que en azul nomás, no sé si vienen en rojo. Vamos a hablar un poquito, bueno, su precio, la FZ16, cero kilómetros, están valiendo 300 mil pesos aproximadamente, y usadas están valiendo entre 180, 200 mil pesos, dependiendo del modelo, y el kilometraje, el estado también. Y la motomédia L2, está valiendo entre 150, 170 mil pesos, aproximadamente, cero kilómetros, si no me equivoco, y entre unos 120, 140, usada. si me llego a equivocar, lo estaré dejando, aquí en la parte, de abajo de la pantalla, y bueno, gente, espero que este tipo de comparativa, que seguramente, en un próximo video, haré una comparativa, de la Honda Way, versus, la Yamaha Krypton, espero que les guste, y que bueno, que se suscriban, y próximamente, habrá un sorteadito, cuando lleguemos, a los mil suscriptores, nos vemos gente, que tengan muy buenos días, buenas tardes. ¡Suscríbete!